Una cuadrilla de bomberos voluntarios y elementos de protección civil auxiliaron por tercera ocasión a los vecinos de la colonia Fátima. De nueva cuenta, un incendio de basura y plástico salió de control en la casa abandonada, sobre la calle 56 por avenida Malecón de la Caleta. El fuerte olor a plástico quemado alertó a los vecinos. Los bomberos sofocaron el fuego que alcanzó a consumir el 50% de la basura acumulada en el terreno. Los rescatistas confirmaron el incendio fue provocado por la quema de basura clandestina. Imágenes de Brandon Fuentes, Cristiano Ochoa, Telemar Carmen.